y salen muertas, pero no por la infección urinaria, sino por un tromboembolismo. Y se refiere a la obstrucción de la arteria pulmonar o de alguna de sus ramas, ya sea por un material trombótico, cuando es tromboembolismo venoso, o puede ser también aire, grasa o tumor. Generalmente, cuando es de origen trombótico, el trombo se origina en otro lugar del cuerpo. Y este otro lugar del cuerpo, generalmente, es el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. Así que, como podrán ver, los trombos no se producen directamente en las arterias pulmonares, sino son trombos que viajan de las arterias o de las extremidades inferiores, de las venas de las extremidades inferiores, hacia el pulmón. Ay, qué raspa, no quiere. Es una importante causa de morbilidad, de hospitalización y de mortalidad en el mundo. Como ya les había dicho, es la primera causa de muerte no diagnosticada, o sea, de causa no diagnosticada en un hospital. Son pacientes que mueren, que entran por otra cosa y que salen muertos por tromboembolismo pulmonar. Es mucho más frecuente por encima de los 40 años y se duplica el riesgo por cada década posterior a los 40. Es frecuente en los hombres, excepto en la edad reproductiva y fértil de la mujer, donde predomina esta enfermedad en las mujeres que están en edad fértil y está relacionada particularmente al embarazo. Últimamente ha disminuido la tasa de mortalidad, pero no es porque las tromboembolias sean menos graves, sino está en relación a que las estamos descubriendo más rápido. Su incidencia ha aumentado durante la última década, y eso es debido a que la anquiotomografía de tórax, que en la actualidad es la prueba estándar para el diagnóstico, se ha hecho mucho más frecuente. Es un examen de laboratorio más, primero, más fácil de hacer, y segundo, no es tan caro. Y en muchos lugares en nuestro país con el COVID han aparecido mil lugares donde puedes hacerte tomografía. Y como hay tantos lugares, el costo ha disminuido de los procedimientos. En la actualidad ya no se habla de tromboembolismo pulmonar, sino se habla de la enfermedad tromboembólica venosa. Así que con este nombre pueden buscar esta patología actualmente en las revistas. Aquí se incluye tanto el TEP como la trombosis venosa profunda como una sola entidad. Se estima que la incidencia de tromboembolismo venoso, o sea, de enfermedad tromboembólica venosa, tanto de TEP como trombosis venosa profunda, está entre 100 y 200 casos por 100 mil habitantes. Cuando hablamos de TEP o enfermedad tromboembólica venosa, pues es súper importante que sepamos que existen factores de riesgo para que te dé. Los factores de riesgo se han dividido en tres grupos, los fuertes, los moderados y los débiles. Los factores de riesgo fuertes con un índice de probabilidad mayor a 10, o sea, con una muy alta probabilidad de que te dé. Ahí están las patologías como la fractura de miembro inferior, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular o aleté auricular en los tres meses previos, el reemplazo de cadera o rodilla, el traumatismo importante, por ejemplo, un accidente de tránsito, un infarto miocardio los tres meses previos, el dato de que hayas tenido una tromboembolia venosa previa y una lesión de la médula espinal. Si alguien está en algún grupo de estos, pues lo que tienes que hacer es anticoagular en forma profiláctica, porque el riesgo de que tiene tromboembolismo pulmonar es muy alto. Seguramente en el protocolo de los que operan cadera o rodilla debe estar anticoagulación profiláctica, ¿no? ponerles algún medicamento que evite que la sangre coagule. Yo sé que los ponen en riesgo de sangrado durante la cirugía, ¿no? Pero ahora hay medicamentos súper efectivos que, bueno, el sangrado durante la cirugía, cuando das dosis profilácticas, es menos posible. Cuando hablamos de factores de riesgo moderado, pues existen muchas posibilidades, ¿no? Aquí el índice de probabilidad está entre dos y nueve. Está la cirugía artroscópica de rodilla, las enfermedades autoinmunitarias, como las colagenopatías, por ejemplo, la transfusión de sangre, la vía venosa central, quimioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva o respiratoria, que utilices estimuladores de la eritropoiesis, como por ejemplo la eritropoyetina, que les dan a los pacientes con daño renal. La terapia de reemplazo hormonal, y esto depende de la formulación, pero hay un grupo de riesgo, por ejemplo, son los hombres a los que les operan la próstata y les dan medicamentos que tienen hormonas para evitar que vuelva a dar un cáncer, la fertilización in vitrio, las infecciones y particularmente la neumonía, la infección del trastro urinario y el VIH, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer, y peor aún si está en metástasis, el uso de anticonceptivos orales, el accidente cerebrovascular paralítico, el periodo posparto, la trombosis venosa superficial y la trombofilia. Entonces, pónganse a pensar, aquí hay un montón de gente que está en riesgo, ¿no? Y hay infecciones, neumonía, ITU, VIH. Y los factores de riesgo débiles con un índice de probabilidad menor a dos son el reposo en cama más de tres días, la diabetes mellitus, la hipertensión sistémica, el viajar en una movilidad o en un avión más de seis horas sentado con las piernas flexionadas, la edad en aumento, cirugía laparoscópica, la obesidad, la gestación y las venas varicosas. Así que, como pueden ver, todos nuestros pacientes, los que están internados por cualquier causa, ya están dentro de los factores de riesgo porque están más de tres días en cama, echados. Así que, a todos deberíamos anticoagularlos profilácticamente. Y cuando hablamos de pacientes, la mayoría de nuestros pacientes son hipertensos, un gran grupo son viejitos, otro gran grupo tiene diabetes, otro gran grupo está, a ver qué, es viejito, como les decía, después, otro gran grupo de pacientes que se internan en los hospitales ingresan por itus o por neumonía. Así que, tendríamos que anticoagular a casi todos nuestros pacientes. Ahora, cuando hablamos de las trombofilias, son todas estas. Las más frecuentes son las que producen mutación del factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. ¿Por qué les comento esto? Porque, cuando, hasta hace unos buenos años, no había en nuestro medio los laboratorios para diagnosticarlos. En la actualidad ya tenemos todo. para hacer las pruebas de sangre, para ver si no están en este grupo, ¿no? De, de tener TEP porque tienen factores de alteración en la coagulación. Entonces, otro, otro grupo de pacientes que puede tener trombofilias son los que tienen deficiencia en la proteína S, deficiencia en la proteína C, deficiencia de antitrombina. Y lo más raro es la disfibrinogenesis, que, bueno, eso, de eso se encargan los hematólogos cuando tenemos un paciente que frecuentemente tiene TEP, al que, o sea, le orientas y que, por ejemplo, úseme vendas elásticas, lo que sea, pero tiene TEP, debes averiguar cuál es la razón y es muy posible que tenga una trombofile. En relación a la fisiopatología, pues, la triada de Virchow es la causante, ¿no? Ahí está, puede ser por éstasis, por daño endotelial o por hipercoagulabilidad. Entonces, cualquiera de estas razones o de estos puntitos puede llevarnos a producirse una coagulación, un trombo en nuestras extremidades. Voy a dar un ejemplo. Hipercoagulabilidad. De estos grupos que hemos leído, ¿cuáles creen que puede tener hipercoagulabilidad? Kevin, Sí, doctor. A ver, ¿quién de acá puede tener hipercoagulabilidad? ¿Dentro del factor de riesgo moderado, doctor? Sí. Sí. Aquellos que están ¿cómo es? ¿Te digo? Pues los que están infectados. hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad. Periodo posparto. Hipercoagulabilidad. ¿Ya? Lesión endotelial vía venosa central. Lesión endotelial, cirugía artroscópica de rodilla. periodo posparto, aparte de ser hipercoagulabilidad, tienen daño de la endotelial. Éstasis, los que están echados. Edad en aumento, éstasis. Venas varicoses, éstasis. obesidad, éstasis, gestación, éstasis e hipercoagulabilidad. Entonces, cuando vamos poniendo en la triada de Virchow a nuestros pacientes, muchos de ellos tienen hasta tres de los de la triada. Éstasis, daño endotelial e hipercoagulabilidad. Así que, la triada de Virchow es la causante de la formación de un coágulo. Generalmente, el coágulo se origina a partir de un trombo que se forma en cualquiera de las venas profundas de las extremidades inferiores o de la pelvis, en lugares donde hay una disminución del flujo de sangre. El flujo de sangre venoso lleva el coágulo a través de la aurícula derecha y luego termina en el ventrículo derecho de dónde pasa hacia la arteria pulmonar, de las arterias pulmonares. Cuando pasa este trombo a las arterias pulmonares, bloquea una de las ramas, una o más ramas de estas arterias pulmonares, causando una obstrucción al flujo de sangre y esta obstrucción al flujo de sangre produce un aumento de la presión del ventrículo derecho. Ahí quedamos. Ahora, cuando hablamos de la fuente del tromboembolismo hemos dicho que son los miembros inferiores, pero ¿qué parte es la más frecuente? Pues resulta que está en la ilíaca, en la femoral y la poplíquia, o sea, la parte proximal del miembro inferior, lo de arriba, el muslo y generalmente cuando nosotros pedimos a nuestros pacientes, a las enfermeras que les venden, les venden las piernas. ¿Han visto, no ven? ¿O no? Chicos, ¿sí, no ven? Entonces, pues está mal porque lo que tenemos que pedirles es que me venden la extremidad inferior, todo, de arriba abajo. 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal, o sea, arriba, presenta TEP. La mayoría de los trombos, como habíamos dicho, se desarrollan en sitios donde disminuye el flujo de las venas. Otras fuentes posibles de trombos son la vena cava inferior, las venas de la pelvis, el corazón derecho, las venas renales y las extremidades superiores, particularmente en las extremidades superiores cuando les ponen una una vía venosa central. Ayer, ¿se acuerdan, chicos, cuando lo hemos movido al paciente que está al lado del 38, el viejito que no quería comer? Sí, doctora. ¿Han visto que tenía una vía en su pierna? ¿No se han fijado? Sí, yo me fijé, doctora, pero estaba, sus piernas estaban muy delgadas también. Sí, pero no puedes poner vías venosas en piernas, ¿sabías? Porque ayudas a que se produzcan coágulos. Y eso, o sea, su médico tratante es el que tiene que decir, oye, a ver, bolivarista, ¿quién ha ganado ayer? El tigre, doctora. Ay, muy bien. Entonces, no puedes poner una vía venosa en pierna, en pies, por si acaso, en extremidades inferiores. Y este señor tenía. Así que, lo que le están haciendo es ayudando a que deforme un coágulo. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa entonces? Hemos dicho, aquí quedamos, dice, el trombo bloquea a una o más ramas de las arterias pulmonares, producen una obstrucción al flujo, y esta obstrucción al flujo produce un aumento en la presión del ventrículo derecho. Ahí hemos quedado. ¿Qué pasa? Pues resulta que se desencadenan fenómenos para ayudar al cuerpo a no sentir el tromboembolismo. Dice así, se produce con esto una obstrucción anatómica, ¿no ve? Y cuando esta obstrucción anatómica es entre el 30 y 50% del área transversal total del lecho pulmonar, lo que trae como consecuencia un aumento de la presión de la arteria pulmonar. O sea, por la obstrucción anatómica se produce hipertensión arterial pulmonar. Se produce además una obstrucción funcional porque se liberan tromboxano A2 y serotonina y estas dos sustancias lo que producen es vasoconstricción y un aumento de la presión de la arteria pulmonar. O sea, de cualquier forma lo que se produce a consecuencia de la llegada del coágulo a la arteria pulmonar es hipertensión de la arteria pulmonar. Tanto la obstrucción anatómica como la funcional producen un aumento en la resistencia vascular pulmonar, presión de la arteria pulmonar aumentada y disminución proporcional en la distensibilidad de las arterias. Este aumento brusco de la resistencia de la arteria pulmonar produce un aumento de la presión que sería o sea de la poscarga del ventrículo derecho y dilatación de este ventrículo. O sea, se produce un coágulo. El coágulo produce ¿Dónde estamos? Llega un coágulo. ¿Dónde estamos? ¿Qué le está pasando a mi máquina? No sé. Se está saltando. Bueno, ya. Entonces estamos quedando en que se produce un aumento de la poscarga del ventrículo derecho con dilatación de este ventrículo como respuesta a la presión no en realidad al coágulo sino a lo que le ha pasado a la arteria pulmonar que ha aumentado su presión. Por aumento de la presión de la arteria pulmonar en este momento es el ventrículo derecho el que está sufriendo porque se aumenta la resistencia de la arteria pulmonar. Cuando existe esto el corazón no no tiene mecanismos compensatorios. Intenta disminuir este aumento de la poscarga del ventrículo pues hace que el ventrículo derecho sufra y él el cuerpo nuestro sistema intenta contrarrestar estos efectos. ¿Qué hace? Aumenta el tiempo de contracción del ventrículo derecho. Se produce una activación neuromoral con aumento de la actividad cronotrópica aumento de la actividad inotrópica y vasoconstricción sistémica. esto estos dos fenómenos el aumento del tiempo de contracción del ventrículo y la activación neuromoral aumentan la presión de la arteria pulmonar para mejorar el flujo por el lecho vascular pulmonar que está off-treat. lamentablemente estos fenómenos compensatorios que produce el ventrículo derecho son transitorios y no pueden mantener este mecanismo por mucho tiempo el ventrículo derecho. Por lo tanto ahí se desencadena otra vez otro efecto sobre este mismo ventrículo. Se genera hemos dicho ¿no? un aumento del volumen del ventrículo derecho un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y esto lleva a una dilatación de este ventrículo. Al dilatarse el ventrículo derecho se produce un aumento del volumen telediastólico de ese ventrículo y este aumento del volumen telediastólico del ventrículo tiene como efecto una desviación del septum interventricular hacia la izquierda. Por lo tanto disminuye la precarga y el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo lo que se llama una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y al producirse esta disfunción diastólica disminuye el volumen sistólico del ventrículo izquierdo que a su vez produce una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y no se olviden que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca o sea fracción de eyección volumen sistólico por frecuencia cardíaca si disminuye la fracción de eyección disminuye el gasto y si disminuye el gasto el paciente entra en shock cardiogénico entonces estos pacientes los que tienen un TEP empiezan teniendo un shock obstructivo y terminan muriendo por shock cardiogénico existe además un incremento en la demanda de oxígeno del ventrículo derecho pero no hay pues se produce un isquemia del miocardio lo que lleva a una disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho y esto también lleva a una disminución del gasto cardíaco y como consecuencia shock cardiogénico lógicamente no todos los pacientes llegan a esto ¿no es cierto? si no llegarán a este a este a este evento a esta mala evolución los pacientes que tengan un un coágulo importante en las arterias pulmonares y esto es lo mismo pero en una diapositiva que explica dice poscarga del ventrículo derecho aumentada por aumento de la resistencia pulmonar secundaria este aumento de la resistencia pulmonar al coágulo que se ha producido este aumento de la poscarga produce una dilatación del ventrículo derecho lo que se produce es una insuficiencia de la ¿qué se llama esto? de la válvula tricuspide se produce una tensión en la pared del ventrículo derecho aumenta la tensión se produce la activación neuromoral se produce una inflamación del miocardio al producirse esta inflamación aumenta la demanda de oxígeno del ventrículo derecho pero no hay oxígeno se produce una isquemia disminuye la contractibilidad del ventrículo disminuye el gasto aumenta o digo disminuye la precarga del ventrículo izquierdo hay bajo gasto cardíaco este bajo gasto cardíaco se manifiesta clínicamente con una presión sistólica sistémica disminuida y esto tómenlo bien en cuenta o sea una disminución de la presión sistólica disminuida disminuida disminuye la perfusión coronaria al ventrículo derecho disminuye el oxígeno al ventrículo derecho shock cardiogénico y muerte pero aquí el bajo gasto cardíaco produce una disminución de la presión sistólica sistémica eso es sumamente importante ahorita van a ver entonces como podrán ver el compromiso cardiovascular en todo gasto cardíaco es sumamente importante y es lo que te mata porque cuando hablamos del compromiso pulmonar por el infarto o sea por el coágulo no es mucho resulta que se puede producir un infarto pulmonar y se presenta en el 10% de los pacientes y este infarto pulmonar se produce cuando hay infartos pequeños o sea lesiones trombóticas pequeñitas de los vasos segmentarios y subsegmentarios de la arteria pulmonar para que se afecten los subsegmentarios tienen que ser coágulos bien pequeñitos y distales así que este paciente no tiene mucha manifestación clínica lógicamente uno de los compromisos más importantes es una alteración del intercambio gaseoso la obstrucción y la vasoconstricción causan disminución de la perfusión se altera la relación por lo tanto la relación ventilación perfusión se altera lo que lleva a una hipoxemia luego se produce como hemos dicho aquí se produce una inflamación del miocardio y esto conlleva a una disminución del surfactante con la producción de atelectasias estas atelectasias alteran la relación ventilación perfusión en este caso no va a haber buena ventilación en el caso de la vasoconstricción con disminución de la perfusión de la arteria pulmonar se altera la relación ventilación perfusión pero porque la perfusión se altera y se produce hipoxemia en el caso del surfactante con atelectasias se altera la ventilación se produce un shunt intrapulmonar funcional lo que también te lleva a una hipoxemia el paciente está hiperventilando está con su frecuencia respiratoria aumentada esto genera hipocapnia y cuando le haces una gasometría a tu paciente es muy posible que tenga una alcalosis respiratoria con hipoxemia pero si tu paciente tiene hipercapnia y acidosis respiratoria está igual a muerte un shock es lo menos posible que se presente ¿cómo se clasifica el TEP? pues según el tiempo en que se produce se clasifica en agudo subagudo y crónico el agudo es aquel que desarrolla síntomas ni bien tiene la obstrucción para que se produzca se produzcan manifestaciones clínicas pues tiene que ser un TEP importante ¿ya? y de este es el que estamos hablando en este momento el subagudo es el que desarrolla síntomas y signos días o semanas después del evento y el crónico es el paciente que tiene este infartos pulmonares o sea compromiso de los vasos segmentarios y subsegmentarios del pulmón es aquel que desarrolla síntomas de hipertensión pulmonar durante muchos años y este TEP crónico es el que forma parte de la clasificación actual de hipertensión pulmonar tomoembólica crónica o grupo 4 de la hipertensión arterial pulmonar este es el el que menos clínica presenta son los que hacen infarto pulmonar chiquititos coágulos pequeñitos que comprometen los vasos más pequeñitos del pulmón y que clínicamente no se manifiestan sino que después te das cuenta son pacientes por ejemplo que van a cirugía les piden una evaluación neumológica para entrar a la cirugía y de pronto encuentras que tiene hipertensión arterial pulmonar y no sabes la causa y cuando investigas porque le has hecho un angiotomo que es como deberías diagnosticar encuentras hipertensión encuentras TEP crónico en el informe dice TEP crónico así que en estos casos el tratamiento no es anticoagulación sino en estos casos el tratamiento es tromboendarectomía no es el tratamiento no es médico es quirúrgico en cambio en el TEP agudo y en el subagudo el tratamiento es médico la clasificación según la estabilidad hemodinámica que es la que nos interesa se clasifica en dos en inestable y estable esta es la que nos interesa y el término inestable está definido como una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una caída de la presión sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos o que el paciente requiera drogas vasoactivas sin que exista otra causa que lo explique que explique la hipotensión como la arritmia la hipovolemia una disfunción ventricular o sepsis entonces cuando yo les decía y tomen en cuenta mucho esto disminución de la presión sistólica sistémica cuando un paciente con TEP ingresa a tu sala y tú sabes que es TEP lo primero que haces es tomar la presión si la presión está baja pues este paciente tiene compromiso hemodinámico y no debería estar contigo sino debería estar en terapia intensiva porque significa que existe compromiso miocárdico del tromboembolismo pulmonar y el riesgo de muerte es muy alto y estable será aquel que no tenga criterios de inestabilidad según la localización anatómica se clasifica de la bifurcación lobar segmentario y subsegmentario que serían los que producen el infarto pulmonar y según los síntomas sintomático o asintomático muy bien creo que voy a encender mi pantalla aunque como se han debido dar cuenta he despertado tarde pues me veo dormido ¿dónde se enciende la pantalla? ahora sí ¿me ven o no me ven? me ven ¿por qué quiero encender mi pantalla? pues porque vamos a hacer un protocolo el protocolo de TEP ¿dónde está? muy bien ahí cuando hablamos de TEP a mí me encanta enseñarles los protocolos el protocolo significa que tengo que hacer los pasos entonces el paso uno el paso uno será siempre la sospecha ¿y en quién sospecha? ¿cómo sospecho un TEP? ¿cómo sospecho? pues primero tengo que tener conocimientos lo que estamos haciendo ahorita poner en nuestra cabeza el TEP y claro no será la clase esta la que les pueda dar todo lo que es del TEP sino tendrán que leer mucho pero tener conocimiento de que existe el TEP y que sus manifestaciones clínicas son las siguientes ¿qué tiene el paciente cuando tiene TEP clínicamente? ¿qué manifestaciones clínicas son las más frecuentes? ¿de acuerdo? ahorita ponemos uno dos tres cuatro y ahí va la presentación ¿dónde están? ¿qué manifestaciones clínicas tiene el paciente con TEP síntomas síntomas el inicio es en el TEP agudo que es lo que estamos hablando el inicio es rápido tarda segundos o minutos de manifestarse ¿y cuáles son los síntomas más frecuentes? pues es disnea que se presenta en el 73% de los pacientes el dolor pleurítico en el 44% de los pacientes tos en el 37% de los pacientes ortocnea el 28% dolor y edema en pantorrillas o muslos en el 44% de los pacientes y hemoptisis en el 13% de los pacientes como síntomas entonces entonces yo ¿con qué me quedo? ¿qué me importa aquí? pues disnea me quedo con disnea después dolor 44% de los pacientes dolor pleurítico o sea que es un dolor en punta y costado que se aumenta con los movimientos respiratorios y la tos y tos 37% de los pacientes pues no sé si lo voy a poner me parece a mí bajo y dolor y edema en pantorrillas o muslos o sea datos de trombosis venosa profunda como síntomas cuando hablamos de signos resulta que el 54% de los pacientes tiene taquimia así que lo pongo o sea un aumento de la frecuencia respiratoria el 47% de los pacientes va a tener clínica de trombosis venosa profunda o sea edema sensibilidad este dolor a la compresión del muslo lo que nosotros llamamos homens y holopositivo entonces ponemos aquí datos de trombosis venosa profunda y el 24% taquicardia que lo voy a poner taquicardia porque me interesa los otros signos son estertores en el examen físico pulmonar disminución de los ruidos respiratorios R2 reforzado distensión venosa yugular fiebre síncope o sea desmayo tercer ruido derecho patológico hipotensión y shock que son raros así que no los pongo pero si los tomo en cuenta pero no los pongo no son mis síntomas claves yo no tengo que decir ah el paciente es un TEP porque se ha desmayado no sé todo sea síncope sino si un paciente que tiene disnia dolor datos de trombosis venosa profunda taquicardia tiene además síncope no solamente digo que es TEP sino digo y es grave porque el síncope se está diciendo que tiene repercusión hemodinámica de acuerdo así que nos ponemos voy a cortar esto así que nos quedamos que un paciente que tiene sospecha de TEP tendrá disnia dolor taquicardia taquidnia y posiblemente datos de trombosis venosa profunda en sus pieles ¿qué más? ¿ahí me quedo? no no me quedo solamente con esto sino tendrá que tener además factores de riesgo que en realidad vendría a ser el dato más mortal ¿y qué factores de riesgo todos los que hemos leído? así que mi paso uno es sospechar digo ah yo sospecho que este paciente tiene TEP porque ha tenido disnia súbita dolor del tórax súbito tiene taquicardia taquimia y además ha estado internado en el hospital durante 15 días y durante esa internación estaba con falla cardíaca digamos factor de riesgo ¿de acuerdo? listo ¿cuál es nuestro segundo paso? ¿qué hago? ¿cuál creen ustedes que es el segundo paso? porque hemos dicho que iban a ver ¿se acuerdan? ¿qué hacen chicos? ¿aplicar los criterios? otra vez no te he escuchado ¿la verdad? ¿es el término? la probabilidad exacto no confundan términos es probabilidad mi segundo paso es ver qué tan probable sea que esta persona tenga ¿qué utilizan? ¿quién me habló hace rato? ¿zarela? ¿qué utilizas? ok aplicas los criterios del Wels que si tú buscas son criterios de probabilidad clínica ¿no ve? eso no se olviden de acuerdo con los términos entonces busco eso mi segundo paso es ponerle a mi paciente en el Wels lo pongo y el Wels tiene los criterios ¿cuáles son los criterios? dictanos por favor Zarela ¿pero no ve? Claro que Está bien O sea, cuando dices que no haya Otro diagnóstico Que tú digas para mí es un TEP Y no hay otra cosa Eso significa diagnóstico alterno Menos probable Muy bien, y cada uno tiene una puntuación Entonces sí, lo pongo en Wels Ahí les voy a contar historias A ver Yo me acuerdo De varios pacientes con TEP Pero me acuerdo de una en particular Fue la primera vez que la vi Era una señora que había tenido su bebé Dos días antes Y al segundo día Del posparto Pues lo que tiene es disnia súbita Dolor en punta de costado Y hemoptisis En realidad eran hemoptoicos Pues ahí no había donde perderse Era tan fácil diagnosticar el TEP Que lo hubiese hecho cualquiera Así que la envían al Lugo Con TEP Bueno Y lo que hacemos en el Lugo Es confirmar el diagnóstico de TEP Le hacemos El ecodopler venoso La angiotomo Y todo confirma que era Un TEP Y se interna Y le damos anticoagulación Se va a su casa Y bueno Y cumple el tratamiento Y resulta que después de unos ocho años La señora aparece otra vez Y la internan con el diagnóstico de neumonía Neumonía lobar derecha No la veo yo Le dan a otro neumólogo Y lo que ella tenía Era tos Con hemoptoicos Tenía dolor en punta de costado Había tenido un poco de fiebre Y tenía taquicardia Y tenía taquibni Y dicen es neumonía Y la ponen en Wells En Wells A ver Estaba taquicárdica Ponle En tu ¿Qué tienes? ¿Tienes? ¿Está escrita tu Wells? ¿O está en tu celular? ¿En alguna aplicación? Ya entonces ya Tenía 130 de cardíaca ¿Cuántos puntos es? ¿Cuántos puntos es? ¿Uno? Uno Uno cinco Ok Tenía hemoptisis Hemoptoico ¿Cuánto es? Uno Y tenía Historia de T previus ¿Cuánto es? Uno punto cinco Sería uno Dos Tres Cuatro ¿Qué probabilidad tiene? Intermedia ¿No ve? Y listo Y dicen no No es T Ya Y le empiezan a dar Tratamiento Antibiótico Y la señora empieza Una señora fregada Dice no Yo tengo TEP Y quiero que me vea La doctora Sea Porque soy TEP Y hace un escándalo Su marido Hace otro escándalo Presenta una carta Y me piden Que yo la vea Estaría en el segundo día De internación Y voy Y la veo Y empezamos A charlar Y estaba muy deprimida Y me dice Ah bueno Dice Yo estaba muy bien Hasta que Fue justo Una semana después De la Semana Santa Y me dice Yo estaba muy bien Pero Ni bien he vuelto De mi viaje Digo Viaje ¿Dónde has ido? He ido Al pueblo De mi esposo Ah Le dijo ¿En qué? En mi auto Ah ¿Cuántas horas? Dieciocho Dieciocho horas sentada Entonces Ahí En tus Wells En tu Wells Hay algo Que se relacione Si no Inmovilización O cirugía Dice no Ya ¿Cuántos puntos es? 1.5 Y Y después de volver O sea había ido y de vuelta ¿No es cierto? He tenido Dolor Taquimia Taquimia Ah muy bien Le digo Entonces La empiezo a revisar Y resulta que Cuando la reviso Yo encuentro Datos De trombosis Venosa profunda En su pierna izquierda ¿Cuántos puntos es? ¿Tres? Ok Tres Por lo tanto Para mí Era TEP Tres ¿No ve? Entonces Tres Más tres Seis Este tres Es de Probabilidad Que no haya otra enfermedad Para mí Tres Más tres Seis Más tres Nueve Más Nueve Diez Once Punto cinco Probabilidad Alta No ve O no Ok Entonces Para mí Era un TEP No había otra cosa Y veo La habían estado Anticoagulando Pero con dosis Terapia Profilácticas Así que empiezo La anticoagulación En dosis altas Y ya no espero El dimerode Que le habían pedido Porque Para ellos Su probabilidad Era intermedia ¿No ve? Entonces Ellos le habían pedido Dimerode Y cuando veo El dimerode Su dimerode Era creo que Once mil Por lo tanto Era un TEP Ahora Las probabilidades Cuando hablamos Del WELS Se dividen en tres Alta Intermedia Y baja El segundo paso Hemos dicho Que es el WELS Pero además En este paso Está El dimerode Solo que El dimerode Si haga o no haga Dimerode A mi paciente Va a depender De mi probabilidad Clínica De WELS Si mi probabilidad Es alta No le hago WELS Perdón No le hago dimerode Porque es muy alta La probabilidad No necesito Para iniciar La anticoagulación Terapéutica Si la probabilidad Es intermedia O baja Recién le hago El dimerode Y espero Para decidir Mi conducta De acuerdo Eso dice La normativa ¿Han entendido? Sí doctora Gracias ¿Sí? Ok Muy bien Entonces Mi segundo paso Es WELS Y dimerode Solo que El dimerode Depende De qué tan probable Es que sea TEP Mi paciente ¿Sí? Muy bien Tercer paso Menos Zarela Y Kevin ¿Cuál es el tercer paso? Luz María Galia Zanca Buenos días Secretaria presente Hola ¿Cuál es el tercer paso En el TEP? ¿Qué harías? ¿Tratamiento Del paciente Doctora Con anticoagulantes Muy bien Tercer paso Es tratamiento Bien Luz María Le doy tratamiento Pero ese tratamiento Va a depender De mi criterio De WELS ¿Qué tan? Si es alto Si es intermedio O es bajo Si el WELS Es alto Pues inicio Dosis Terapéuticas Terapéuticas De cualquier Anticoagulante Y cuando digo Cualquier anticoagulante Pues digo Porque ahora Hay muchos Cuando yo era joven Solamente había Heparin Luego apareció La enoxaparina Luego Ahora Están los NACOS Los anticoagulantes Orales Por ejemplo El ribaroxaban Y tenemos Tenemos ya Muchas Posibilidades De anticoagular Y además Mejores que Darle solo Heparin Entonces Yo lo que tengo que hacer Es darle una dosis Si es alta Le doy Tratamiento Dosis Terapéuticas De anticoagulante Por ejemplo Digamos que es Heparin Porque mi paciente No tiene plata ¿Cuál es la dosis De ataque Abel Fernando Cabrera Foronda Del Del De la Heparin Dosis de ataque Ochenta Ochenta ¿Qué? Moscas Ochenta 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 unidades Internacionales Por kilogramo De peso Doctora Ya En bolo ¿No ve? Sí Por vía Intravenos Muy bien Ochenta unidades Por kilogramo Peso Viendo venosa Muy bien Entonces Digamos que pesa Setenta kilos Siete por ocho Cincuenta y seis Tengo que darle ¿Cuántas? Cinco mil seiscientas ¿No ve? ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí doctor Ok Muy bien Y luego le hago Una dosis de mantenimiento ¿Cuánto es la dosis De mantenimiento Abel? Dieciocho Unidades Internacionales Por kilogramo Peso Trece Ay ¿No ve? Sí Entonces multiplico Trece por el peso Es trece Trece por peso Por hora Entonces multiplico Trece por peso Por veinticuatro Horas Y esa es la dosis De mantenimiento Muy bien Y le anticoagulo ¿Con qué controlo La anticoagulación Con heparina Abel? Para ver si está bien Anticoagulado ¿Qué método utilizo? ¿Qué prueba De laboratorio? ¿Quién sabe chicos? No ¿Cómo es? ¿Cómo es? Zarela No No, no A ver Ahí has mezclado Dos términos Pues Tiempo parcial De protrombina No hay Me has dicho Tiempo de protrombina No Se llama Kevin ¿La relación Entre el tiempo De protrombina Y el INR Doctora? No hijo No Ok Anticoagulación Con heparina TPTA Tiempo parcial De tromboplastina Activada ¿De acuerdo? TPTA Tiempo parcial De tromboplastina Activada Con eso controlo Que tiene que estar Entre 1.5 Y dos veces El valor normal Ahora ¿Cuál es el valor normal? Nadezca Nadezda ¿No? Nadezda No está Nadezda Pues Esa es su tarea Averigüen ¿Cuánto es el valor normal? Porque si no saben Estamos jodidos ¿De acuerdo? Esa es su tarea Para los de mi grupo El miércoles Me muestran su tarea Este es el tiempo normal De tromboplastina Activada Cuando yo le doy Anticoagulación Mi objetivo Es ponerlo Entre 1.5 veces O dos veces Ese valor normal ¿De acuerdo? Muy bien ¿Qué tal Que mi paciente Tenga un poquito De platita Y le pueda poner Enoxaparina ¿Cuál es la dosis De la Enoxaparina Terapéutica? Fabio Fabio Alejandro Blanco Alarcón No No recuerdo Doctora Luz María Ya me has dicho Mayra Soledad Calizaya Ávila No sabe No contesta Doctora ¿Cómo es? Me escucha Si no me equivoco ¿Cuarenta? Bueno Algo Algo con cuarenta No Es que eso no puedo poner En la indicación médica ¿No es cierto? En Enoxaparina Algo con cuarenta No puedo O sea No va Doctora Si no me equivoco Cuarenta unidades No Unidades Unidades No mames No hay cuarenta unidades ¿No ve? Judith Arminda Calizaya Fernández Presente Doctora Buen día Hola Bueno Yo veía que La Enoxaparina Se daba Por vía subcutánea Bueno Vestal día Pero Eran O cuarenta miligramos O cuatro mil unidades No No hay cuatro mil unidades O vienen en miligramos O en unidades ¿Cómo es? Bueno Vienen a cuarenta miligramos No Yo he dicho dosis Ah Terapéutica ¿Cuál es la dosis terapéutica? La dosis terapéutica Es un miligramo Kilogramo peso ¿Ok? Entonces Un miligramo Kilogramo peso Cada doce horas O Uno punto cinco miligramos Kilogramo peso Cada día Entonces Por ahí Tengo que Anticoagular A un paciente Que Que pese Sesenta kilos Si le doy a un miligramo Sería sesenta miligramos Mañana y tarde Y noche ¿De acuerdo? Y si le tengo que dar Uno punto cinco miligramos En un día Multiplican Por sesenta Que no sé cuánto sale A ver Sale la multiplicada Uno punto cinco Por sesenta ¿Cuánto es? Noventa Entonces tendría que darle Noventa miligramos Subcutáneo cada día Lo mejor es dar En Sesenta cada doce ¿No? Mejor anticoagulación Solo que El anoxaparina Es cara Pero en la actualidad Salió el ribaroxaban El apivaxan Y otros más que hay Pero el más utilizado Es el ribaroxaban La dosis del ribaroxaban No es miligramo peso Sino ya viene una dosis Dice Que empiezas La anticoagulación Terapéutica Con quince miligramos Cada doce horas Por veintiún días Y luego pasas A veinte miligramos Cada día Por seis meses Entonces En la actualidad Aunque no me crean Lo que nosotros Estamos utilizando Es el ribaroxaban Para anticoagular Directamente Con un Anticoagulante oral Que es lo mejor Efecto Buenísimo Tratamiento Muy bien ¿Por qué? Porque Pues resulta Que no sangran Cambio Cuando doy Heparina Pues sangran Porque la heparina Además Como efecto adverso Hace que bajen Las plaquetas Y al bajar Las plaquetas Pues el paciente Sangra En relación A la enoxaparina No puedo mantener Una anticoagulación Subcutánea Durante seis meses Imagínense Esa panza ¿Con qué controlo La anticoagulación De enoxaparina? ¿Qué prueba pido? Pues no hay en Bolivia Tengo que ver El factor 10A Activado No hay Y el ribaroxaban Tampoco Porque también veo El factor 10A Activado Que no hay en Bolivia Entonces Lo que estamos dando Nosotros ahora Es el ribaroxaban ¿Pero qué hacíamos Antes? Antes de que aparezcan Estos anticoagulantes Que empiezan A actuar rápidamente Produciendo anticoagulación Pues Iniciábamos Tratamiento Ya sea Con heparina Con enoxap Y luego Les pasábamos A la anticoagulación Oral Con los Con las Con las Cumadinas Como la Guarfarina Ese era el tratamiento Guarfarina Que seguramente Se siguen utilizando En nuestro país Porque es barata ¿No? La guarfarina Entonces empezamos Anticoagulación Terapéutica Para efecto Rápido Con enoxap O con heparina Y luego Asociábamos La guarfarina Solo que la guarfarina Tarda Cinco días Aproximadamente En tener efecto Verdadero Así que Así que teníamos que asociar Terapéutica Era el que pedía Era el que pedía Era lo que había dicho Kevin Esto tengo que votar Era el TP-INR ¿No? Para que yo sepa Que estaba bien Anticoagulado Con guarfarina Medía el TP-INR El tiempo De Protrombina Con la relación Entonces Tenía que estar Este INR Entre 2 Y 3 Para que sea Anticoagulado Y decir Ah ya Está anticoagulado Le retiro La enoxa O la heparina ¿Qué tiene de malo La guarfarina? Pues que la guarfarina Parecería que se va Acumulando en el cuerpo Y después Con la misma dosis El paciente Se anticoagula mucho Y empieza a sangrar Entonces Es una mala Anticoagulación Tienes que controlar Frecuentemente Al paciente Y controlar Con laboratorios ¿No? Cada vez que va a verte Le tienes que pedir TP-INR TP-INR Es un gasto Y Y a veces Vas a tener Que retirar El medicamento Porque está No coagula No coagula Y es un riesgo Para el paciente Más aún Cuando son más viejitos ¿No? Entonces Con la Con la aparición De estos medicamentos El ribaranzaban El afibaxal Y demás Pues el riesgo Ha disminuido Ha disminuido mucho Y son medicamentos Que son muy efectivos En lo que tienen que hacer Anticoagular Entonces Mi tercer paso Cuando la probabilidad Es alta Es anticoagular Terapéuticamente Pero cuando la probabilidad Es intermedia O baja La anticoagulación También la inicio Inicio Pero ya no En dosis terapéuticas Sino en dosis profilácticas Y esa es su tarea Averiguar Averiguar Cuál es la dosis Profiláctica De la heparina De la inoxaparina Y de el ribaroxabal Y el afibaxal Los nuevos anticoagulantes ¿De acuerdo? Esa es su tarea ¿Sí? Ok Cada vez somos menos Hemos empezado Dieciocho Ahora somos catorce Debo estar bien aburrida Muy bien Vamos a la presentación Estamos quedando En el paso tres ¿No ven? Muy bien Y lógica Lo que habíamos hablado ya La probabilidad Que utiliza de Wells Aplico En todos los pacientes En los que veo Para ver En los que sospecho TEP Y para evaluar Qué tan probable Es que tenga TEP ¿Qué laboratorios Debo pedir? Pues les comento Que no hay ninguno De los laboratorios Que sea específico Para diagnosticar TEP Nos ayudan A descartar Otras patologías Pero no Es específico Para TEP ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar Leucocitosis Una velocidad De eritro Sedimentación elevada Una LDH elevada Unas transaminasas También elevadas Debo pedir A todos los pacientes Que tengan TEP pH y gases arteriales Una gasometría arterial Es inespecífico Pero nos ayuda A diagnosticar Lo que habíamos visto Hipoxemia Con acidosis Con alcalosis Respiratoria ¿No es cierto? Y Lógicamente Dice La hipoxemia Que se presenta En el 74% De los pacientes Nos otorga Mal pronóstico La hipocapnia O sea La disminución La disminución De la cantidad De CO2 Se presenta En el 41% De los pacientes Junto a Alcalosis respiratoria Pero si yo Encuentro Hipercapnia Con alcalosis Metabólica Significa Que el TEP Es grave Masivo Y que El riesgo De que muera Es muy alto A todos Los pacientes Debo pedirles ProBNP Que es Péptido Atrial Natriético Y troponinas Porque Debo ver Que no haya Sufrimiento En miocardia Estas dos Nos ayudan A ver eso La isquemia Miocardia Si están elevadas Nos otorgan Mal pronóstico Esto dice Los protocolos Que debo hacer A todos Y El dimerode El dimerode Que es un Producto De la degradación De la fibrina Es Es muy bueno Para el diagnóstico Negativo O sea Para descartar La patología Tiene un Alto valor Predictivo O negativo Cuando es Negativo No es TEP Excepto En los de alta Probabilidad clínica En cuyo caso El valor predictivo O negativo Es bajo O sea No me interesa Por eso les decía Cuando El El Wells Es alto De un paciente Con sospecha De TEP No le pido Dimerode Y no me importa El resultado No me interesa Porque mi probabilidad Clínica Es mucho más Alta Que el dimerode Solo me interesa Cuando es Probabilidad baja O intermedia Tiene una Puedo hacer De dos métodos El test de ELISA Y el test de LATEX El que debo pedir Siempre El resultado Es que me den En ELISA Porque tiene Un Una sensibilidad Mayor al 95% Pero cuando hacen Por test de LATEX Es Su sensibilidad Baja ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué significa? ¿Por qué no LATEX Y por qué ELISA Es cuantitativo Y es cualitativo ¿De acuerdo? Por ejemplo En la actualidad Nada que sea Cualitativo Sirve Por ejemplo Disnea La disnea Para uno Puede ser Uno O para otro Puede ser Dos O muy grave Leve Para uno Para el otro Grave Y para el otro Moderada En la actualidad Ya no sirve Eso Tu parecer ¿No es cierto? No sirve Lo que tú pienses Si no Tienes que decir Este paciente Tiene Disnea Grado 3 En la escala Del MRC ¿No ve? O en la escala Del Nija O en la escala De Los otros que existen O sea Tienes que ponerlo En una escala Tu paciente Para que Pase De cualitativo A cuantitativo Y eso es lo que pasa Con el test Del Nija Y el test Del Nátex El test Del Nátex Es cualitativo En cambio El test Del Nija Es cuantitativo O sea Le da un valor Y el otro Le da una cualidad Que no nos importa Cuando hablamos De derrame pleural Hay un test Que se llama Reacción de Vidal ¿No ven? Han visto Y han Han Y han pasado Derrame ¿No es cierto? La charla Les han dicho Vidal Vidales ¿No? ¿Les han dicho? ¿No es? ¿O no? Chicos ¿Cómo analizan El líquido? No, no es Vidal Rivalta es Rivalta positivo O Rivalta negativo Entonces No sirve Rivalta ¿Por qué? El Rivalta Es cualitativo ¿Y qué es? En un frasquito Le ponen Ácido acético Al líquido Y tiene que tener Una reacción Y esa reacción Es un humito Ese humito Lo clasifican Lo clasifican En negativo Cuando no hay Y lo clasifican En cruces Una cruz Dos cruces Tres cruces Para mí Puede ser una cruz Pero para Para Abel Lo mismo puede ser Dos cruces Cualitativo Entonces Entonces no sirve Para diagnosticar Nada Porque es una cualidad Así que Lo mismo pasa Con el test De ELISA Y látex Del dímero D Cuando pidan Un dímero D Tienen que pedir Por la Por el Por el La técnica De ELISA De acuerdo Y el Dímero D Nos sirve Para descartar Los TEP En casos De baja Probabilidad Clínica En este pasita Sí creo que tiene A ver Le haré Dímero D Si el dímero D Es negativo Pues no es Dice No se ha demostrado Que un valor Normal de dímero D Frente a una Moderada O alta Probabilidad Clínica Puede excluir El TEP En ellos Debo hacer Una angiotoma Pueden darme Falsos positivos Sí Como la enfermedad Inflamatoria aguda La edad avanzada El embarazo La enfermedad Renal crónica Y también Las cirugías En esos casos El dímero D Puede salirme Aumentado Puedo hacer Un electrocardiograma Sí yo le puedo hacer Todo lo que quiera Pero por ahí Lo que interesa Es si vale la pena Pues resulta Que no vale la pena Porque Pueden haber Muchas cosas Como puede haber Nada ¿No? Que esté totalmente Normal Puede haber Taquicardia Puede haber Fibrilación Puede haber Sobrecarga Del ventrículo Derecho Pero si esto Hay es que es Mal pronóstico Puede encontrar Inversión asimétrica De las ondas T en B1 En B1 En B4 El patrón En B1 El patrón McWin White Que es el S1 Q3 T3 Que es una onda S pronunciada En D1 Onda Q Pronunciada En D3 Y onda T Invertida En D3 Es muy específico Pero su sensibilidad Es menor al 10% Y puedo encontrar También un bloqueo Completo O incompleto De la rama derecha De las vejillas Y ahí están los patrones Que yo ni los veo Porque no me interesan mucho En relación A la radiografía De tórax Pues no me ayuda Para diagnosticar Sino para descartar Otras cosas Es poco sensible Y poco específico En el TEP Pero si me ayuda A diferenciar Otras cosas Como neumonía Disección de la aorta Derrame plural Pericarditis Con derrame pericárdico Neumotórax Vasculitis Y exacerbación De la EPOC ¿Qué puedo encontrar En una radiografía De tórax En un paciente Con TEP? Muchas cosas Algunas inespecíficas Y otras que son Sí específicas Del TEP ¿Qué? Puedo encontrar Atelectasia Elevación del hemidiafragma Derrame pleural Y cardiomegalia Todo esto es Inespecífico Porque pueden presentarse En otras patologías Pero La joroba de Hampton Que es rara Y se manifiesta Como una Opacidad En forma de cuña Triangular Con base Hacia la pleura La joroba de Hampton Es igual a TEP ¿No? Y esto En realidad Es igual a TEP Con infarto Por pulmonar Ahorita vamos a ver Una placa Y puedo encontrar El signo de Westernmark Que es un área De oligoemia focal Y como veo Veo con una Brusca amputación De los vasos pulmonares Con hipoperfusión distal En una distribución segmental Allá va Joroba de Hampton Joroba de Hampton Es una base Es una imagen Triangular De base Periférica Pleural Esta es una joroba De Hampton Aquí hay otra Que no está muy bien Esta está muy linda Y este es el signo De Westernmark Aunque para esto Tienes que tener Muy buen ojo Miren En primer lugar Lo primero que veo Aquí Es que la pulmonar El arco de la pulmonar Está rectificado Uno Dos Veo que esta arteria pulmonar Está muy gorda Como yo Y en segundo En tercer lugar Veo que De aquí para allá No hay vasos sanguíneos Eso es El área de oligoemia Pues tienes que ser Muy bueno Para ver todo eso Pero bueno Si se ve En algunos casos Si pueden acercar La imagen Yo no me acuerdo Cómo hacía Para acercar O agrandar Resulta que Yo puedo ver Los vasos sanguíneos En esta imagen Hasta abajo Así no Ahí Pero aquí no Aquí está totalmente negro No hay vasos sanguíneos Porque el tronco Está aquí Y Le ha sobrecargado A la arteria pulmonar Hemos dicho Que hay sobrecarga ¿No ves de la arteria? Aumento la resistencia Que se manifiesta así ¿De acuerdo? Ese es el de Westerman Pero en la actualidad La angiotomografía de tórax Es la prueba estándar Entonces Hemos quedado En el paso 3 Y el paso 3 Para nosotros Era el tratamiento Que va a depender mucho Si tiene alta Intermedia O baja probabilidad De tío Nuestro paso 4 Por lo tanto Será Diagnosticar El paso 4 Es hacer Todos los exámenes Para el diagnóstico De tío Porque yo no puedo decirle A mi paciente Creo que tiene tío Tome Rivaroxaban Y váyase a su casa Y anticoagúlase ¿Cuánto? Vuelva en 6 meses No sé No ve Eso no puedo hacer Eso no es ético Yo no puedo darle Un tratamiento Que lo pone en riesgo Aunque la anticoagulación Sea de mayor O sea Muy Este Con Rivaroxaban Y las Las nuevas Los nuevos anticoagulantes Sea Con un riesgo Disminuido De sangrado Sea muy buena Y demás Pues yo no puedo anticoagular Sin diagnosticar ¿No es cierto? Entonces Yo debo hacer todo Para llegar al diagnóstico De tío ¿Y qué es Ese todo? Pues pruebas ¿Qué pruebas son las importantes? La de Giotac Después El ecodopler De miembros inferiores Y la ecocardiografía Que son En la actualidad Los exámenes Para el diagnóstico De TEP La ecocardiografía No me diagnostica TEP Porque no sirve para eso Pero sí me ayuda A saber Qué tan grave Es el TEP ¿De acuerdo? Y si tiene Repercusión cardíaca Para eso se hace La ecocardiografía Pero además Me ayuda a ver Qué tan grave Es la hipertensión arterial pulmonar Entonces Entonces ahí vamos En el cuarto paso Pues debo hacer una Una angiografía pulmonar En la que Debo encontrar datos Tomográficos De obstrucción De la arteria Dice Debe realizarse A todo paciente Que tenga Alta probabilidad clínica Y dímero De elevado El método Es el método De elección Tiene una alta sensibilidad Y alta especificidad Lo malo es que requiere Un contraste Yodafo Y digo que es lo malo Porque Por lo tanto Tiene contraindicaciones En el mismo examen Puedo hacerle La venografía O sea Ya no hacer Una ecodopler Sino Hacer que le haga Una extensión De la angiotomo A sus miembros inferiores Para encontrar La trombosis venosa profunda Lógicamente Eso Lo que hace Es aumentar El precio De la prueba Porque no va a costar Lo mismo De solo Tórax Que vale Más o menos 3000 bolivianos Y Mandarle a hacer Las piernas Le van a subir El precio Entonces La recomendación Esta era Del PIOPET 3 Los estudios PIOPET Son 1, 2, 3 El PIOPET 1 Da lo que es Todo es para Tromboembolia pulmonar Por si acaso Son estudios Grandes Que han hecho En el mundo Y son los que Marcan El protocolo De diagnóstico Y tratamiento Actualmente Del TEP Entonces Bueno Pero está Contraindicado En aquellos Que tengan Por ejemplo Alergia Al iodo Que estén En insuficiencia Renal crónica En las embarazadas Y en los obesos Porque ¿Por qué En los obesos? No porque Tienen alguna Contraindicación Médica Sino porque No entran No entran Al tomógrafo Les cuento Conocen los tomógrafos ¿No voy? ¿Sí? Pues no entran Así que No les hace Hasta para eso Tienes que ser Flaquito Aquí está Aquí está Un angiotomo Y como podrán Ver Aquí hay Un terrible Coágulo ¿No? ¿Notan? Aquí hay Otro coágulo Aquí hay Otro coágulo Lo blanco Es lo normal Aquí hay Otro coágulo Y aquí hay Otro coágulo Entonces La angiotomo Es muy buena Para diagnosticar Este Tromboembolismo Pulmonar Excelente Entonces ¿Qué pasa Con los pacientes Que no puedo Hacerles Angiotomo? Pues se les hace Una Centeliografía De ventilación Hiperfusión Que se llama Y eso se hace En medicina nuclear Antes era la forma De diagnosticar Esta prueba Se combina Tiene dos fases Una fase venosa Y una fase inhalada La fase venosa Se logra Inyectando Albumina marcada Con Tecnesio 99 Para ver La perfusión Y la base La fase De ventilación Para ver Justamente La relación Es ventilación Perfusión Para ver La ventilación Es hacerle Inhalar Gas Con Xenon 133 Marcados Con carbono De Tecnesio Y tecnesio 99 Para aumentar La especificidad De la prueba La radiación Es lógicamente Menor Que el angiotomo Y puede utilizar En mujeres Que estén En edad fértil Embarazadas En los pacientes Con daño renal En la obesidad Y lógicamente Los alérgicos Al medio de contraste Que serían Las contraindicaciones Del angiotomo Que es Que es lo malo Que su sensibilidad Es bajísima Dice 40% De entre el 40 Al 60% De los resultados No son diagnósticos O sea No Mejor Parece que no Es útil En pacientes Con baja probabilidad De tecnesio Pero bueno Esta parte Dentro del protocolo Para hacer Yo solamente He visto Una sola vez Una Una centriografía Que diagnosticaba Tepe En una señora Gordita Hipertensa Y además Eritrocítica Que había viajado Esto Esto deberíamos ver Se supone Que la sala Estas áreas Que son blancas Son las donde No ha llegado La perfusión Donde Supuestamente Hay coágulos La perfusión Y deberíamos ver La fase De ventilación Todo donde Ingresa aire Está perfundido Supuestamente Entonces En la En la ventilación Yo debería ver Esas áreas Normales En ventilación Pero no En perfusión Y en realidad La prueba Estándar De oro Es la Angiografía Pulmonar Con contraste Que es Una Un estudio Hemodinámico En el cual Entras por una Vena Hacia El corazón Y Canalizas En el corazón A la arteria Pulmonar Y en la arteria Pulmonar Ya canalizada Le inyectas Una sustancia De contraste Para ver El coágulo Eso es lo que Haces en una Angiografía Pulmonar Con contraste Olvidada En nuestro país Pues no se hace Creo En ningún lugar Y Lo malo Es que Es Invasiva Y tiene Una mortalidad Que aunque no es Muy alta Pero si es Mortalidad Entonces la gente No quiere hacer Como es lógico Pero Ha quedado En desuso En muchos países Porque la Angiotomografía Tiene Una Un estándar De diagnóstico También tan alto Como la La Arteriografía La angiografía Pulmonar Se reserva Para pacientes Con alta Probabilidad De type Pero con Centriografía Y angiotac No diagnósticos O que no puedan Hacerse estas pruebas Tiene una ventaja Sí Esta ventaja Que puedo Que significa Que puedo Hacer un Tratamiento Dirigido Pues le pueden Poner Un fibrinolítico En el lugar Donde está El coágulo Que sería Realmente El verdadero Tratamiento Pues Esa es Su ventaja Y resulta Que en otros Países Ya no A los pacientes Les hacen La Angiografía Ubican El lugar Donde está El coágulo Y le ponen El fibrinolítico Con eso Tratan En realidad El coágulo Eso están haciendo En otros países En el último Penúltimo Congreso Al que asistí De la LAT Estamos Evitando Que se produzcan Más coágulos Porque nuestro Tratamiento No va a ir A destruir El coágulo ¿No es cierto? Solamente Estamos evitando Que se produzcan Más coágulos Así que Somos medio Hipócritas En ese sentido Así que Este sería El verdadero tratamiento Pero en nuestro país Pues no se hace Tiene desventajas Sí Porque tiene un 5% De riesgo De complicaciones Como alergia Porque le pones Una sustancia Radioactiva O de contraste De arritmias Y de insuficiencia Respiratoria Y lógicamente Como tienes que Ir viendo Ponen Hacen Con un arco en C O sea Con radiación Así que Te irradias Más que En la angiotac Y Tiene una mayor Mortalidad Porque existe Compromiso Hemodinámico Y aquí está Una angiografía Miren Aquí está El catéter Que ha ingresado A la arteria pulmonar Y miren Como Cuando le ponen La sustancia De contraste Pues aquí Se marca Blanco Y aquí Se marca Negro ¿No? Solamente Son Como es una Radiografía Pues Se está mostrando Las dos etapas La negra Y la blanca Y la actualidad Por este mismo Catéter Le ponen Un fibrino Lítico Y tratan Luego Debo hacer Una ecografía De miembros Inferiores Al paciente Para ver El trombo De miembro Inferior Que es donde Supuestamente Se originan En el 95% A las veces Los coágulos Que van al pulmón Tiene una sensibilidad Del 90 Y una especificidad Del 95% Para la trombosis Venosa profunda Que es sintomática El hallazgo De una trombosis Venosa profunda Proximal En pacientes Que tengan Sospecha De TEP Se considera Suficiente Para iniciar Terapia Anticoagulante Sin que haga Más pruebas O sea Tiene un alto Valor predictivo Para TEP En presencia De trombosis Venosa proximal Es útil Cuando la Angiotac O la Centeliografía No son Diagnósticos O están Contraindicados Y así evitar Así nos ayuda A guiar La terapia Anticoagulante Empírica En los pacientes Que tienen Alta sospecha De TEP Es más Otra vez Les digo En la actualidad Se trata ya De una sola Enfermedad ETV Enfermedad Trombólica Venosa Si yo encuentro Una ecografía Ecodopler Que tenga Trombosis Venosa profunda Asumo que tiene TEP Y le inicio Anticoagulante En dosis Terapéuticas Luego la ecocardiografía Dice la ecocardiografía No es útil Para el diagnóstico No es ni sensible Ni específico Pero puedo utilizar En casos Con una alta Probabilidad De TEP En los cuales Las otras Las otras pruebas No sean Diagnósticas ¿Qué puedo Encontrar Ecográficamente Ecocardiográficamente Pues lo Todo lo que hemos Hablado En el compromiso Cardiovascular Dilatación Del ventrículo Derecho Disfunción Del ventrículo Derecho Desviación A la izquierda Del septum Interventricular Insuficiencia Tricuspidia Hipertensión Pulmonar Trombo En el ventrículo Derecho Trombo En la arteria Pulmonar Y el signo De McConnell Que es la Hipoquinesia De la región Medio basal De la pared Libre Del ventrículo Derecha Con normoquinoesia Apical Del mismo Ventrículo Y además Es útil Para diagnosticar Otras causas Que tengan Al paciente En shock Cardiogénico Como la disección De la aorta El taponamiento Pericárdico Y la disfunción Valvular aguda Debo hacer Diagnósticos Diferenciales Del TEPSI Con neumonía Que es lo más frecuente Con derrame pleural Que sea de otra causa Con pericarditis Taponamiento cardíaco Neumotórax Vasculitis EPOC Disfunción Valvular aguda Síndrome coronario agudo Y disección De la aorta Muy bien ¿Alguna pregunta? ¿Eso es todo? ¿Preguntas? Bueno El último paso El quinto Sería ¿Cuánto tiempo Debo anticoagular? Pues Cuando diagnosticas Por primera vez Un TEP Es seis meses Cuando el paciente Se vuelve A TEPAR Es un año Y si se vuelve A TEPAR O sea Sería A RETEPAR Sería La tercera vez Es El tratamiento Cambia A colocarle Un filtro En la vena cava ¿Ya? Como les digo En la actualidad La anticoagulación Con ribaractos O sea Vean Es súper efectiva Pero sí Debes controlar Al paciente Con la anticoagulación Cada mes Para ver Cómo está yendo Y ver Si ha habido Compromiso Por ejemplo Hemodinámico Y se ha producido Una hipertensión Arterial pulmonar Tendrías que darle Un antihipertensivo Pulmonar El que está indicado En los pacientes con TEP Es el sildenafil ¿No? Entonces Tratar las Las consecuencias Del TEP Si tiene falla cardíaca Pues que lo vea el cardiólogo Y le dé algo Para la falla cardíaca Y demás Pero cuando se Tepean por primera vez Es seis meses No es menos Por si acaso ¿Alguna pregunta? Chicos Preguntas No No El más validado En el mundo entero No es el genoma Es el Wels Ajá Ahora Los que han leído Han debido ver Que también se utiliza La escala PESI Pero la PESI Es No es No es para ustedes ¿No ven? La PESI Es para nosotros Para los neumólogos O para los que ya Ya somos Especialistas En cardio En medicina interna En neumo Lo que sea Porque son Escalas De especialidad La PESI Te ayuda a ver Qué tan grave Es el TEP Y cuánto Tiene de propiedad Del paciente De que se vaya A una falla Hemodinámica Y se muera Por lo tanto Todos los pacientes Que entran con TEP A los hospitales Deberían ponerse En escala PESI Para ver Probabilidad De ir mal Y si su probabilidad Es alta Lo que haces Es mandarlo A terapia intensiva Porque Ahí deberían ser Tratados Los que tienen Un TEP grave ¿No? Para eso sirve La escala PESI De eso yo Ni les menciono Porque no les interesa Hemos quedado Que vamos a hablar De lo más simple Con ustedes Pero eso simple Tienen que saber ¿No es cierto? A veces por dar Muy poquito No les enseñas nada Y Si no Si les das poquito Y no aprenden No saben nada ¿No ves? Entonces No sé Hemos discutido mucho De hasta dónde Debemos llegar Yo A mí me han dicho Que de bajo Bueno bajo Y ya está ¿Qué más? ¿Algo más? Nada más Ya chicos Nos vemos el miércoles Que tengan un feliz carnaval Gracias doctora Hasta luego Chao chao Hasta luego Chao 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 Gracias.